La tarjeta de memoria Mira, tío, confía en mí que yo sacaba así de famosos de marrón y así yo hablara Pero me voy a callar, escúchame, tienes que tener confianza absoluta en mí No, 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 no me des la razón como así, repite conmigo, confianza absoluta Confianza absoluta Confianza Confianza Absoluta Absoluta Un absoluto fracaso Así va a acabar mi plan como te empeñes en mantener esa actitud tan derrotista Pero ¿qué haces, hombre? No bebas Tienes que mantener la tensión Que te enfrentas a una persona peligrosa que está trastornada Que puede arañarte, golpearte ¡Acuchillarte! Acuchillarme, no ¡Acuchillarte! 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 ¡Acuchillarte!